No quiero ser quien te patea No quiero ser quien te patea No quiero ver tus monedones No quiero ser el que te los pone No quiero ser el bajo lento Yo quiero ser el bajo lento Guau 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 No quiero ver tus razones Sí quiero ver tus infecciones No quiero ver tus huesas rotas No quiero ser el bajo lento Yo quiero ser el bajo lento Yo quiero ser el bajo lento Yo quiero ser el bajo lento Quiero atletar tus verdes granos, molerte un viento tan más sano Y vivir mi vida igual en guerra, con tu misterio tu canterena Quiero ser yo más muy lento, quiero ser tu virulento Tu virulento, tu virulento Hola chicos, muchas gracias